¿Cómo juegan los equipos de Josef Alcácer? Bueno, yo creo que ahí hay que empezar por lo importante siempre en estas, que es los jugadores. Creo que construir una idea, un modelo, una identidad sin saber lo que te pueden dar los jugadores, creo que como entrenador te ubican en un punto de salida incorrecto. Yo, evidentemente, tengo mis ideas, tengo mi bagaje, me la da mi experiencia, y creo que tengo la capacidad de poder liderar y convencer a estos chicos de ir hacia donde yo quiero. Pero dependemos de ellos. La pantalla está por cerrar todavía, hay que ajustar perfiles y demás, pero yo, evidentemente, creo que un equipo como Liga tiene que tener la iniciativa, tiene que ir a por el partido, tiene que manejar todos los, como decimos siempre, todos los momentos del partido, esos mini partidos en los que estás por delante, o que estás sufriendo, y todo tenemos que estar bien relacionado con el orden y el equilibrio, que es lo que al final te da ese ADN competitivo, que yo creo que es lo importante. Desde el primer día, desde el primer entrenamiento, desde el primer amistoso, la exigencia con los chicos es muy alta, porque hemos de ser competitivos. La verdad que la respuesta está siendo muy buena, pero no podemos obviar que Fluminense empezó a competir ya, y que nosotros llevamos un cierto retraso a nivel de entrenamientos, entonces tenemos que aprovecharlos mucho, tenemos que crecer como equipo para llegar a esos partidos de la mejor forma posible. Liga Deportiva Universitaria de Quito, que viene presentando novedades, pese a que todavía no llegan los fichajes esperados por la afición, falta menos de un mes para lo que será el primer ron de la Recopa Sudamericana, frente a Fluminense, y Liga tendrá que afrontar este desafío en medio de tantos cambios que se han generado en este arranque del 2024. Vamos a ampliar la información del Rey de Copas del Ecuador, y para eso nos vamos a la capital, ya se encuentra con nosotros Soledad Rodríguez. Sole, qué gusto saludarte, yo te pregunto, ¿qué sucede con el tema de los fichajes en Liga de Quito? ¿Están al caer nuevas contrataciones, o por qué se ha demorado tanto este panorama en el campeón? ¿Cómo vamos? Hola, chavo, querido, un abrazo enorme para ti y para todos. Arrancamos con ese titular, y es que Liga ya tendría nuevo delantero, porque el acuerdo con Miguel Parrales estaría nada más de procederse con la firma, y oficialmente se lo presentaría con la camiseta Azucena. El Manavita, que fue el goleador del campeonato anterior en Liga Pro, con 16 goles de 26 partidos, marcó también un tanto en Copa Sudamericana, sería el fichaje que llegaría a las filas del equipo de Joseph Alcácer. En esta misma semana ya estaría arreglado todo en cuanto al tema de acuerdo de palabra, acuerdo que también no solo regiría en el tema de su salario mensual, sino también que lo vincularía por dos temporadas del equipo universitario. Fue una de las cartas que se observó desde antes en el equipo Azucenas, hizo las gestiones, y una de las propuestas que se entregó a nivel local fue justamente Miguel Parrales, quien ya dio el sí para proceder con la firma, decíamos, del contrato. Así que ese sería uno más de los delanteros que tendría Liga, sumado ya a lo de Jean Hurtado, que sabemos sería por ahora el titular del equipo de Alcácer, también obviamente lo que está con Jairo en Charcopa, el mismo chico Michael Bermúdez, que fue ascendido de la sub-17, de la categoría de reserva, ahora se encuentra en el equipo principal del conjunto Azucena, y se espera todavía por un refuerzo de delantera extranjero, y también por un extremo que podría ser extranjero, para de esa manera poder cerrar ya el libro de fichajes en el equipo universitario. Bueno, se le termina dando la oportunidad que venía buscando Miguel Parrales, luego de esa muy buena temporada que firmó en el 2023, ahora sube la exigencia con Liga, y más en esta temporada en la cual el Rey de Copas llega presionado, por lo menos en el arranque de temporada con todo lo que ha ocurrido. Sole, te quiero preguntar por Ezequiel Piovi, ¿cuál es la situación del capitán de Liga en el tema de la naturalización, la cual parece estar muy cerca, y también la propuesta que existe por parte de Fortaleza? A ver, esos dos temas puntuales con el capitán. Primero, la solicitud por parte del cuerpo técnico y la directiva, es que no se vaya Ezequiel Piovi, sin embargo, claro, es una oferta bastante tentadora, es una oferta que no solo duplica el salario hoy que tiene en Liga Deportiva Universitaria, sino que le ayudaría muchísimo en el tema del presupuesto mensual para él y su familia, y además la oportunidad de salir del conjunto Azucena nuevamente a territorio brasileño, donde la verdad es que es un tema bastante interesante para los jugadores del fútbol nacional e internacional. Ezequiel Piovi va a tener una reunión este día miércoles con el cuerpo directivo para definir la situación en el tema de su naturalización. Mientras tanto, está todo adelantado porque ya desde el año anterior se venía tramitando, no es algo que tenga que ver directamente con que se quede o no. Ya se lo estaba buscando porque llegó en el 2020, superó los tres años, se lo va a hacer por servicios relevantes, y de esa manera está próximamente ya a entregarse la carta de nacionalidad para Ezequiel Piovi, que por ahora es el capitán de Liga, pero que insistimos a partir del miércoles conoceremos si se va o no a quedar en el equipo Azucena. La intención del capitán antes de lo que significó la oferta de Fortaleza era ganar la Recopa Sudamericana, quería conseguir un trofeo más para la institución Azucena, pero obviamente ahora lo que depende de su futuro es sobre todo la decisión individual y obviamente también de la familia que lo está asesorando en ese sentido. Bueno, en Liga se pueden confirmar nuevos refuerzos en ofensiva, pero también pueden haber algunas bajas en la mitad de la cancha, el caso de Piovi, hay que ver si se termina de ir a Fortaleza, la novela de Óscar Zambrano que se sigue desarrollando, y también hay novela al parecer con Sebastián González, otro de los juveniles de Liga, que está cerca de expiriar su contrato, se busca la renovación, pero al parecer han encontrado algunos inconvenientes. Sí, a ver, para saldar un poco de las dudas de la afición sobre todo, hasta el año anterior el representante de Sebastián González era Gustavo Lescovich, algo que para muchos se generó como alerta, porque ha habido muchos rumores al respecto de ello. Ayer hablaba con el papá directamente de Sebastián González, don Jorge, y él me decía que ya no es más su representante porque terminó el acuerdo en el mes de diciembre. Por ahora no ha habido renovación porque no han podido reunirse, eso sí, el padre dice que no hay ninguna oferta en específico como para que pueda ser transferido, son conscientes de que termina el contrato en julio de este año con Sebastián González y son muy gratos con la institución. ¿Qué está pasando ahora? Están esperando, bueno, está concentrado el equipo, así que esperan que salga de concentración este miércoles, al igual que Piovi, para poder reunirse con la directiva y poder hablar acerca del acuerdo que ya ha sido presentado, una oferta en específico, una propuesta por parte del equipo universitario para que la puedan analizar tanto Sebastián como su representante y también su familia, que tiene mucho que ver en ese sentido. Pero por ahora lo único y firme que tiene Sebastián González es en la mesa el documento para renovar y tendrá que ser analizado para ver si se quedó o no en liga, más allá de lo que pueda ser una futura negociación y sobre todo por ello, no por el tema de quedarse con un pase o un porcentaje de lo que significaron sus derechos deportivos. Acelera Alcácer el tema del trabajo en pretemporada porque estamos a menos de un mes de lo que será el primer round de frente a Fluminense en el marco de la Recopa Sudamericana. Sole cada vez con menos tiempo para tratar de implantar su idea y tratar de pulir al equipo para que sea competitivo en ese primer trofeo como Ebol que estará en disputa y que Liga tiene como oportunidad de sumar a su ex estrella internacional. Yo te consulto por esta semana cómo continuará el trabajo de Liga en esta pretemporada. Tiene ya definido dos amistosos, primero con Inbabur este día miércoles, después tendrá con el equipo de Aucas en el sábado, ya para lo que significa esta puesta a punto, el movimiento de la parte netamente futbolística, siguen trabajando con Malón, están como te lo decía hoy concentrados, están haciendo doble jornada y salen justamente mañana posterior al partido para de esa manera otra vez ir con sus familias y regresar el jueves a lo que es la dinámica de entrenamientos fuertes, cargas altas en tema físico y preparación deportiva en el sentido de los compromisos comprobatorios. Esos dos primeros serán en esta semana y después ya tendrán más compromisos en lo que significa la noche colorada y también más adelante la presentación del equipo que por ahora estaría posiblemente para el viernes 2 de febrero a espera de lo que puede ser sobre todo el tema de la regulación nacional, a ver si es en la tarde o en la noche, pero esperaremos lo que significa ya la oficialización o de la presentación del equipo a su cena por parte de las relaciones públicas. Ahí, muy claro, todo lo que tenían que saber ustedes. Todas las novedades de Liga Deportiva Universitaria de Quito junto con Soledad Rodríguez. Soledad Rodríguez, como siempre, gran trabajo. Te mando un fuerte abrazo y nos encontramos en una próxima. Seguro que si aquí nos sigamos en Quito, que desparrama candela. Un abrazo para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!